La mejor forma de hacer desaparecer un cadáver es dárselo de comer a los chanchos. Sos cretina, Rodríguez. No estoy diciendo mucho, por eso estoy acá. No estás para gastar a nadie. Te van a reventar. Negra, negra. Eso tené lo presente. Abrí la bucha. Abrí. Así, eso. Así calibra el hocico un cazador. Escucho tu muerte, Augusto Pontaní, pero no comulgo con lo que despierta. El enemigo se diluche en el conjunto de sangre y barro que nos alimenta. Esta es la síntesis de nuestras apreciaciones generales. Cuando se deforma, te das cuenta, nadie sabe por qué me ensalvaste. Entiendo que tu pasado no existe como refugio. Que por sobrevivir, transaste. ¿Qué? Estás con nosotros en la misma mujer. Te llevaron la virginidad de la hija de Eugenio Tobar. ¿No ves que estoy entregado? Tenés que contar lo que sabés. Esto es lo único que tenés para negociar. Te equivocás tanto como yo. Pensás convencer a Solana, así nomás. ¿No tenés una idea mejor? Tu cabeza se llenó de gris. Quedaste con buena parte de la grita que el Estado pagó por los daños ocasionados a la psiqui de Tito. Exaculan los compañeros sobre el lomo de la historia familiar y nacional. Sabés que los tiempos electorales nunca fueron nuestros tiempos. Tenés que cambiar de actitud. Todavía la paz está comparto. Dicen que la carne solo abierta es íntegra. Así es. Escucho la muerte y ejecuto. No estoy mentira de todos modos. Tobar arrastro nada más tímido y nada más. Estaba escrito que tu llegada sería como una caricia después de la pelea. Lleguido verso. Para vos, Tobar. Creo que un carajo no lo necesito. Eso es un gran avance. Ustedes están muertos. Todos ustedes. Hace tiempo que vos también lo estás, Botanic. Hay un par de trozos maxilados. Con palabra o en silencio. ¡Vamos a ser a Botanic! ¡Es una manera de situarse! Los restos de seis señoritas en el cargador. Voy a entrar. No comparto lo que hiciste, Augusto. Pero lo entiendo y te acompaño. No sabés lo que decís, ni tenés idea de la dimensión de mi arroba. La Rafa, sé muy bien lo que digo y lo sostengo. Lo mejor es que te vaya mientras puedas. No puedo ni quiero irme. Una muerte se higiene de la memoria en movimiento. Tenemos una gran emoción. Sentimos una gran alegría. De estar otra vez entre todos ustedes. Cuando mirábamos esta tierra tan querida. Que tuvimos que abandonar por más de seis meses. Cuando recordábamos el estar en la prisión. Recordábamos a nuestros seres queridos. A nuestros compañeros. A nuestros amigos. Cuando los recordábamos a ellos. Y sabíamos que estaban luchando con dignidad. Que continuaban su lucha con firmeza. Nuestro espíritu se fortalecía. Gracias. 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 Gracias.